¡Suscríbete al canal! Hoy, eres para todos los mexicanos, símbolo de libertad. Septiembre, mes de la patria. XEW, Televisión. Siéntense, niños. Gracias, maestra. Escúchenme, niños. Escúchenme con toda serenidad. Puede que a algunos no les agrade lo que voy a decirles, pero en el fondo, es una buena noticia. Hace un momento vinieron a visitarme el papá de Jaime y la mamá de Valeria. Entonces no vino por lo del puesto de verduras, ¿verdad? No, Jaime. No fue por eso. Ah, bueno. Quería saber si seguían las injusticias y me echaban la culpa a mí. Tu papá, con esa generosidad que todos conocemos, ofreció la casa de ustedes para Pelucita. ¿Por qué, maestra? No, no es justo. Ah, pero nos dijo primero a las niñas. Pero, maestra, usted nos dijo primero a las niñas. Sí, su esposa no tiene por qué meterse en estas cosas. Nosotros éramos hombres, pero nuestras mamás son mujeres. Jaime tiene razón. Él no solo tiene un papá. También tiene una mamá. ¿Ya ve? ¿Ya ve? La mamá de Jaime es una señora admirable que hubiera criado una hijita más. Pero la tutela de la niña está provisionalmente resuelta. ¿Resuelta? ¿Cómo te fue? ¿Eh? ¿Cómo te fue, mi amor? Vieja, nos quitaron a la niña. ¿Qué? ¿Cómo que nos la quitaron? Fui a la escuela y ahí estaba la señora Ferrer esa. ¿Y qué pasó con ella? La nombraron disqueinstitutriz de la bebita mientras aparece la madre. ¿Y cómo lo permitiste? ¿Y qué querías que hiciera? Pues deberías haber ido al juzgado de la familia y discutirle al juez. ¿Discutirle al juez? ¿Pero qué quieres? ¿Que además de quedarte sin la niña te hubieras quedado sin marido? ¿Eso es lo que quieres? ¿Qué? ¿Por qué le suelta, maestra? Sí, ¿le suelta por quién? Eso es lo que quiero explicarles. Siéntense, por favor. La mamá de Valeria llegó a un acuerdo con las autoridades. Y por ahora, la niña vivirá con ellos. ¿Y eso? ¿Por qué? ¿Quién lo decidió? ¡La niña es mía! ¡La pelucita es mía, mía! ¡Eso no es justo! ¡Es no! Valeria, eso no está bien. Tus compañeras deseaban a Pelucita con tanto cariño como tú. Así que lo que estás haciendo está completamente fuera de lugar. Perdóneme, maestra. Pero es por la alegría que me vino. Perdóneme, ¿no? No, 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 no. ¡Ya, silencio, niños! ¡Silencio! Maestra, esto es injusto. En la casa mi papá es doctor y las niñas chiquitas siempre necesitan uno a mano porque a veces se despiertan de noche con dolor de estómago. ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¿Y ahora qué le pasa a esa? Ha de tener dolor de panza. ¡Silencio, ya! ¿Por qué me quitan la pelucita? A mí, ¿qué le dicen viveros? Mejor que cualquiera. Me la quitan. Haga algo, por favor, maestra. Que no me la quites. Que no me la quites. ¿Qué hace usted aquí? ¿Eh? ¿Cómo? Le pregunto, ¿qué qué hace sentada en la puerta de mi casa? Ay, señora, discúlpeme. Es que estaba cansada. Pues sí, está muy cansada. En el parque hay muchas bancas. Sí, perdón. La gorda siempre tiene que exagerar las cosas. Tampoco es para tanto. Haga algo, maestra. Por lo que más quiera. Laura, no puedo hacer nada porque todo está hecho. Además, no debes afligirte de esta manera. Lo que pretendíamos para la chiquita era una familia cariñosa. Y la ha encontrado. Pero mi familia es más cariñosa que todas las familias de la clase. Más que todas juntas. Pues mi familia es más cariñosa que la tuya. Y la mía también. En mi casa ahí vamos a cuidarla mejor. No, 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 no. Pero qué escándalo es este. Se escucha hasta la dirección. Señora, Pelucita será cuidada en casa de la familia de Valeria. Y los otros alumnos manifestaron su desencanto. Pues pudieron haberlo manifestado de una manera menos escandalosa. Siéntense. Silencio. ¿Y a esa niña qué le ocurre? Me quedaron a mi bebida. ¡Ay, la vida! ¿Qué te pasa? Hijita, ha sido maravilloso tenerte en mis brazos. Sé que te tienes que ir. Pero te extrañaré. Te extrañaré mucho. Vamos, hijita, que ya es hora de tocar la campana. Ahora vuelvo, hijita. No tardo. Laura, mi amor, ¿qué tienes? Me quitaron una pelucita. Me la quitaron. Todas salen como gallinas asustadas. ¿Qué tal que eres? Son unas locas. Ni siquiera se llevaron sus mochilas. Yo que soy fuerte, se las voy a llevar. Lo quiero por esta vez. Niños, pueden salir. No tienes por qué llevarte pelucitas. Ya oyeron lo que dijo la maestra Jimena. El juez me la regaló. El juez no te regaló nada. Los jueces no regalan niña. Se la prestaron a tu mamá. ¿Prestaron? Hagan la prueba de quitármela. Ya, 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 ya. Ya, dejen de discutir. Demela, Fermín. Deme a mi niña. Cuidado. Despacito. A ver si no la rompes. Ninguna madre rompe a sus hijos. ¿No es cierto, Fermín? Sacrosanta verdad. Mira. Mejor llévala tú, Carmen, que eres más grandecita. ¿Eh? Sí. A ver. A ver. A ver, mi abuelo. No se me vaya a caer. ¿Eh? Pelucita se viene educada. Y despídete de tu abuelito. Y de adiós. Ay, cómo voy a extrañarla. Uno se acostumbra al llanto de los niños. Se la traeré de vez en cuando. Shh, shh, shh. Ten cuidado. Ay, 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 ay. Es el único llanto que suena bonito en este mundo. Para que vean que soy buena gente. A ver, déjenme verla. Qué linda está. En casa la hubiéramos cuidado mejor. No, Ana, mira. Cuidado, no la molesten. ¿Van a ahogar? Díganle. A ver, niñas, hay que tener cuidado. Retírense, por favor. Yo creo que van a poder visitarla en casa de Valeria. Sí. Pregúntenle a sus mamás. Y ahora a sus casas. Hasta mañana, maestra. Hasta mañana. A ver, ya vamos a ver. Hasta mañana, David. Qué linda. Hasta mañana. Cuidado. Cuidado. Hasta mañana. Niño, niño, niño. ¿Ya habla a mí? Sí. ¿Sabes si a tu escuela llevaron una bebita? Sí. Hay una niña abandonada. La mamá no la quiso y la dejó. Claro. Su mamá no la quiere. Estaba en el cuarto de Fermín. Pero ahora vivirá con una compañera nuestra. ¿Y qué compañera es, eh? Si se espera, la va a ver pasar. Y sí. Niña, niña. ¿Sí? ¿Me dejas ver a la bebita? Mirela, es la niña más linda del mundo. ¿Y es hermanita tuya? No. La abandonó una desalmada. Y se la regalaron a Valeria. ¿Se la regalaron? Sí. Va a vivir en mi casa conmigo. Mi papá y mi mamá que está ahí. Se va a quedar con ellos. A lo mejor para siempre. No, no, para siempre no. Digo, por el momento. Después se relajan las cosas. Cuídela mucho. ¿Y cómo crees que cuidaríamos una bebita así, de lo mejor? Valeria, ¿por qué dejaste que esa mujer se acercara? Tiene razón, Carmen. Necesitas cuidar más a Pelucita. ¿No ves que te la pueden robar? Sí. No dejes que extraños se acerquen. No me asusten. Pelucita es mía. Mía para siempre. ¿Nos vamos? Sí. A ver. A ver. Pásala la luz. Ay. Ay, qué hermoso. Pásala. 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 Tú dirás lo que quieras, Jimena, pero a esto no podemos llamarle un final feliz. Claro que no, pero era demasiado para el pobre de Fermín. Sí, lo sé. A su edad, andar prodigándole cuidados a una bebita. ¿Y Susana? Ya se fue, ya. ¿Y por qué no la acompañaste? Tenía algo que hacer. Además, no quiero perjudicarla, Jimena. ¿Pero por qué? Porque a veces no hay que combinar el amor con el trabajo. Pero si todos sabemos que la quieres. Eso no te lo puedo negar. Hola, la rueda. Duermas en mi niña. Duermas en mi amor. ¿No se quiere dormir? Es que a lo mejor no le gusta tu voz. No se molpide a esa señora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer de qué? Con la señora Tristel. Que quería ver a Pelucita. Nos pidió que la cuidáramos mucho, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo. Se me hace que esa señora seguro era la mamá. Cállate, Vivi. No digas tonterías. Juana. Sí, señora. Hacía que a la bebita se la llevaron Valeria y su mamá. Sí, señora. ¿Y María Joaquina no dijo nada? Nada, señora. No abrió la boca en todo el camino a la casa. Se ve que no le gustó la idea. Mami, ponme bonita. Ya eres bonita, Irene. ¿A qué horas va a venir el doctor a revisarme? A las seis. ¿Y nos va a decir que ya me van a operar? Ajá. Yo creo que sí. Diosito me haré el milagro. Él sabe que yo quiero jugar con mis amiguitas. Correr como ellas. Diosito lo sabe. ¿Por qué no puedo decir que esa señora es la mamá de esta bebita? Porque mi papá y mi mamá y también la maestra Jimena y el juez se pueden enterar y buscar a la mujer para devolverle a la bebita. Y yo me quedo sin ella. Pues si es su mamá, ni modo. Podrá ser su mamá, pero la dejó abandonada. Así que ahora se aguanta. Oye, oye, Jorgita. Oye. Sí, porque si la dejó abandonada, quiere decir una cosa. ¿Qué cosa? Que no la quiere. No la quiere. Yo sí. No la quiere. Gracias por ver el video.